... Hace exactamente 7 años atrás, la EPA, Environmental Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental que regula el medio ambiente en Puerto Rico, estableció que había que cerrar 32 de los 64 vertederos preparados para disponer desperdicios sólidos. Hoy sólo quedan 32 de ellos trabajando y de los cuales 18 ya están a capacidad límite y con orden de cierre. Todos estos escombros, gran parte de ellos deben ir a un vertedero. El problema de la basura en Puerto Rico es uno tan complejo y grave que hablar a los municipios que tienen vertederos o a las agencias que tienen la jurisdicción de los vertederos. Decirles que uno va a depositar tanta cantidad de desperdicios es como una papa caliente, es un tema extremadamente incómodo para ellos, pues les limita la vida útil. Lo complejo de todo esto es que cada región, cada vertedero por obligación, por el reglamento de disposición final, debe recibir estos escombros. En este caso le toca al municipio de Vega Baja y están haciendo los arreglos correspondientes para ver de qué manera lo que queda de estos desperdicios, que no se recicle, pueda transformarse en relleno sanitario. De hecho, uno de los problemas más graves que afronta Puerto Rico son los neumáticos. Pues, contradictoriamente, dentro de la ley de manejo de neumáticos, se permite que entren neumáticos usados a la isla. ¡Suscríbete al canal! Lo interesante que quiero mostrar de esto es el tipo de equipo que se está usando. Lo que ven a mi espalda es un Caterpillar Off-Road. Este camión, si pueden observar las medidas del camión, la altura de las ruedas, esto es un equipo preparado para mover 27 toneladas de peso. Serían 27.000 kilogramos, algo así como 13.000 libras. Bueno, únicamente con este equipo era que se podía llevar a cabo la limpieza de esa cuenca hidrográfica por lo complejo que era sacar los escombros de ahí abajo. Los camiones de otras características no caminaban en el fango, como lo pudieron hacer estos, que tienen tracción independiente en las seis ruedas. Parte de la odisea, entregarle a recursos naturales esta cuenca hidrográfica. Estamos listos para entregársela, ya hemos terminado. Vamos a bajar y les vamos a estar mostrando cómo quedó esto. Para mostrarles un poco el proceso, esta es una escabadora Samsung 210. Ella tiene un sistema de grapper, es decir que con una garra que tiene al frente, puede coger los metales y moverlos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Se recuerdan el carro azul que estaba exactamente aquí? Bueno, lo llevamos a reciclar, ya debe ser parte de un montón de acero donde lo transformarán en varilla. Usted como dueño no apareció, le avisamos. El tema es que el agua ya está corriendo, esto está impecable. ¿Ven la diferencia? Vengan a disfrutar de esto. ¡Ven la diferencia! Y esto no es una escenografía, esto es realidad. Un año más tarde, llenos de satisfacción. ¿Recuerdan? Aproximadamente por encima de mi mano, más de 10 pies de altura de carros hoy ya no existen. Lo hemos logrado. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Realmente estamos contentos de haber llegado a... En cinco minutos nos encontramos arriba en la carretera otro agresor al medio ambiente. Aquí, como recuerdan y están viendo en las imágenes hace un año atrás, había más de 300 carros en toda esta área, hechos chatarra. El sacrificio es increíble, ha llevado mucho tiempo, mucha infraestructura llevarlo a cabo. Bueno, deseamos que compartan con nosotros y que los disfruten. Y sobre todo estar protegiendo el área, a todos los vecinos del área. Estar pendientes a ver a todo aquel vehículo que venga a disponer basura, que pueden denunciarlo. Pero la ley número 11 así lo permite. Misión cumplida. Son acero impecable. No queda ni un sorbeto. Bueno, vengan a disfrutar de esto.